Jajajaja Lo tanto digo Y por el Burro le vale aquí a alguien le encanta dar vuelta le pita al mediano el gordo Hey, lo viste en el Cochea Peco, lo viste en el Cochea como le da vuelta le pita al mediano el gordo este. ¿Eh?! Lo viste en el Cochea como le da vuelta le pita al mediano le encanta dar vuelta le pita al mediano el gordo este Sigue al gordo ¡Vámonos! ¡Vámonos con la cadena! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Cómo es lindo, esto! La uña de gato La uña de gato Vamos a ver como se ve este vidrio Vamos a ver como se ve este vidrio